La venta de licor de manera clandestina parece estar tomando fuerza y así lo confirman en la municipalidad de Pérez Celedón. Denuncias recibidas en el ayuntamiento alertaron a las autoridades que comenzaron investigaciones, tanto así que se hicieron operativos para cerrar algunas de comisar licores y hasta se conocen de negocios grandes que están vendiendo ilegalmente. En los años que tenemos con la ley, que son tres años para acá, hemos notado mucho la proliferación de actividades clandestinas. Desde la parte de licor de contrabando hasta establecimientos que funcionan al amparo totalmente contrarios a la normativa, en donde ubican sus actividades en casas de habitación, negocios particulares, sin tener los derechos. Y esto conlleva a que la municipalidad trate de montar todos los procesos administrativos y judiciales pertinentes para poder llegar y detectar estas actividades y regularlas, que es la intención. En el municipio ya tienen identificados tres lugares, donde parece que la venta es alta, los cuales están ubicados en San Isidro del General, Daniel Flores y San Pedro. En donde tenemos identificadas la actividad, la información de que se desarrolla bajo el amparo de una actividad clandestina, en donde no es un sitio, en donde nada más es un evento privado, sino que gente con ciertas condiciones puede ingresar y hacer consumo de licor. Entonces, de ahí estamos tratando de hacer toda la parte administrativa que nos compete y esperando que la colaboración de la parte judicial se llegue a dar para llegar a determinar lo que es la regulación de este tipo de actividades, que en el caso de llegar y detectarlas en un 100%, lo que conlleva es un proceso de comiso de licor y aplicaciones de multas económicas que están establecidas en la ley. Llegar a estos lugares no es nada sencillo, pues están operando con muchas medidas de seguridad. La complicación que se da es por el tipo de situaciones con las cuales operas en los negocios. En muchos negocios, según algunas actividades que hemos detectado clandestinamente, sí hemos podido hacer el proceso de clausura, de comiso y aplicación de las multas. En los tres que tenemos todo un proceso ya elaborado, no hemos podido llegar al sitio por, como le digo, por la situación como opera. Están totalmente custodiadas, bien controladas por parte de los dueños. Entonces, se nos niega la posibilidad de accesar y para poder accesar casi que sería por una orden de allanamiento. Todo eso conlleva toda una gestión ante los tribunales de justicia para poder lograr ese tipo de documentos y poder llegar al sitio y cumplir con la labor que nos manda la ley. Y es que en el municipio no entienden por qué se está dando la proliferación de estos negocios ilícitos, ya que con una nueva ley de licores se quitó la restricción de patentes en el cantón. Recordemos que la ley de la regulación de materia de licores antes era muy rígida, o sea, era cierta cantidad de puestos de licores y no podían funcionar más. Entonces, en aquellos tiempos, hablemos de cuatro años para atrás, no era tanta la proliferación o la existencia de este tipo de negocios clandestinos. Ahora que existe la posibilidad de tramitar permisos o licencias totalmente abierto, existen. Entonces, uno se hace la pregunta, bueno, si yo tengo la idea de tener una actividad y tengo la posibilidad de tramitar los permisos, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué hacerlo de forma clandestina? Ya habrá que consultarle a los que lo tienen cuál es la razón por la cual funcionan bajo ese amparo. Pero igualmente aquí en la institución nos hacemos esa pregunta, en donde existen todas las posibilidades para que hagan las gestiones respectivas. Quienes cometan este tipo de delitos se exponen a una sanción que va de 1 a 10 salarios bases, es decir, de 426.000 colones a más de 4 millones de colones. Además, al decomiso del producto se le tendría que pagar un 40% de la mercadería. Actualmente en el municipio se registran 370 patentes de licores otorgadas.